Amigos de Espectáculos al punto, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más en esta ocasión. Tenemos a Ricardo Caballero, que nos va a platicar que este sábado tiene un concierto con grandes invitados. Pero bueno, vamos con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, perdón, se cortó. Bueno, feliz de saludarte, Román. Ya listo aquí para el show que tenemos el día de mañana en La Maraca. Como bien dices, con dos invitadasos y preparando ya todos los detalles para que la gente cante con nosotros. Sí, y corrijo, digamos, que dije este sábado y no es este sábado, es mañana viernes, perdón. Es mañana viernes, así es, en La Maraca, en punto de las nueve de la noche. Oye, Ricardo, pues seguramente será una noche de mucha bohemia, de mucho romanticismo, mucho bolero, trova, ¿no? Pues, más que sí va a haber mucho romanticismo, va a haber algunos boleros, pero también va a haber mucha alegría. Me acompañan siete músicos en vivo al show. Agarramos canciones de diferentes generaciones, sobre todo celebramos la vida, entonces la gente también va a poder celebrar, cantar, bailar. Hay mucha alegría. Está la parte romántica y obviamente tenemos una parte en el show donde recordamos boleros, pues imagínate, después de diez años de una masterclass con mi compadre Carlos Cuevas. No hacer boleros sería un pecado mortal, como se llama el show. Claro que sí, y como bien lo acabas de mencionar, yo creo que justo es lo que necesitamos en esos momentos, ¿no? Después de la pandemia, alegría, pasarla bien, retomar actividad, volver a estos conciertos, que aparte el entretenimiento yo creo que fue uno de los más golpeados, ¿no? Con esta pandemia. Y no es que el más golpeado, porque, Uta, yo, todos coincidimos, todos los compañeros, todos los artistas, unos en mayor medida que otros, fuimos golpeados y se paró la industria en su totalidad, ¿no? El teatro, los espectáculos, los eventos, las expos, todo. Y pues no había para dónde hacerse. Y entonces esta reactivación, pues gracias a Dios, a mí me da mucha alegría después de dos años regresar a la Ciudad de México con el show que llevamos la última vez al Lunario del Auditor Nacional. Ahora en La Maraca, este lugar que es emblemático y que se ha convertido ahora en el centro de espectáculos de la Ciudad de México, donde todos los artistas están yendo. Y pues nada, echarle muchas ganas, celebrar, te digo que seguimos vivos después de estos años que nos demostró a todos lo frágiles y vulnerables que somos, ¿no? Exacto. Oye, Ricardo, pero aparte, bueno, tú, pues un hombre bendecido, ¿no? Porque empezamos a retomar a lo que llamamos la nueva normalidad y con mucho trabajo, conciertos en lo individual, en colaboraciones, con Coque, ahora con Aranza, pero trabajando. Sí, trabajando mucho. Gracias a Dios, mira, esta pandemia nos obligó a reinventarnos. Ahora mi compadre Carlos Cuevas y yo pasamos de la televisión y ahora estamos haciendo un programa, produciendo un programa juntos, junto a su hijo, que se llama Arritmo de Bohemia, que pasa por YouTube. Y que, bueno, terminamos la primera temporada con el programa del siguiente jueves, que nuestra madrina de cierre fue Edith Márquez, que tuvimos una bohemia de poca madre, padrísimo, cantando. Y ahora, esta semana que estamos en la Ciudad de México, estamos grabando los episodios de la segunda temporada que empieza en febrero, y ahora el programa creció, estamos en los estudios Churubusco, la producción está padrísima, y pues estamos felices con este proyecto que empezó como una aventura y que ahora es una realidad y que cada vez estamos teniendo más y más gente que nos sigue en YouTube, ¿no? Entonces, esa es una parte, están los conciertos en solitario como este, bueno, con dos invitados extraordinarios, a los cuales ahorita te voy a platicar todo lo que vamos a hacer con ellos. Y también los conciertos en colaboración, trabajo mucho con mi compadre Cuevas, vamos a Monterrey el 17 de diciembre, vamos a hacer el año nuevo juntos aquí en la Ciudad de México con la Big Bang Jazz de México, tenemos, estamos preparando una gira con Aranza, y bueno, de todo, ¿no? Muy bien, y como bien decimos, cuéntanos un poquito qué va a poder ver la gente mañana aquí en la Maraca, en este gran concierto. Pues bueno, vamos a hacer tanto canciones que hicimos en los discos pasados, como en esta pandemia que estrené temas como Pierre Canela, Concesión, Un Hombre Normal de Espinoza Paz, Cámara y Mesa de Roberto Carlos, y bueno, obviamente, Pecado Mortal, que fue el último tema que promocionamos, que tuvo muy buena aceptación gracias a la gente. Vamos a hacer, tengo dos invitados de super lujo, que es Aranza, que es una tremenda cantante, que vamos a estrenar un tema juntos, que acabamos de grabar y que se va a estrenar en plataformas digitales en enero, como punta de lanza del dueto que vamos a empezar a hacer, y lo vamos a estrenar por primera vez en vivo, estamos nerviosos porque a ver si nos sale bien, espero que nos salga bien, pero es padrísimo compartir el talento de esa super cantante, aparte va a cantar ella sola, vamos a disfrutarla, y vamos a cantar algo del Maestro Manzanero juntos, así como también me acompaña el increíble cantautor, que de verdad estoy feliz, por primera vez vamos a compartir el escenario, que es Edgar Oseransky, que cada vez llega a más y más y más lugares de habla hispana, y que no por nada va a ser su primer auditor nacional el año que entra, y que pues tenerlo va a ser una gaza. Exacto, y bueno pues para terminar, no sé si te gustaría agregar algo. Pues nada, que me acompañe, nos sigan en todas las redes sociales, que es Ricardo Caballero Oficial, Instagram, Facebook, canal de YouTube, que nos vean en el programa que hacemos a ritmo de Bohemia, y que nos acompañen en la maraca mañana, en punto de las nueve de la noche, pueden comprar su leche en e-ticket, o ahí en la taquilla, llegando con tiempo en la noche, compran, y ahí les tengo. Y para que la gente sepa nada más, más o menos, ¿cuánto dura el concierto, Ricardo? Dos horas, y si nos picamos, pues dura más, pero por lo menos van a estar cantando conmigo dos horas. Que generalmente pasa eso, ¿no? Cuando el artista está en un concierto tan íntimo, tan así, con esos invitados, pues seguramente ahí podrá haber algo un poquito más, ¿no? Vamos a brindar todos con tequila, entonces seguramente nos vamos a alargar. Claro que sí, Ricardo, pues ahí nos vemos mañana, todo el éxito. Muchas gracias por tu espacio, Román. Te mando un abrazo y saludos a toda tu gente. Gracias. Gracias. Gracias.